muy buenas tardes don jesús háblenos acerca del trabajo que usted realiza bueno lo que usted quiere saber o ver o lo que ve aquí es todo lo que yo hago aunque hago de todo como le digo a veces para una cosa reparó ahorita como ve voy a reparar esta máquina acabo de terminar unos zapatos porque como le digo voy haciendo de todo lo que la gente necesita así es que este es un taller de revoltijo como le digo yo no es una sola cosa cuál es el mensaje que usted le envía a las personas a todos esos jóvenes que que por el momento no no tienen un trabajo no no se dedican a algo productivo envíeles un mensaje bueno a la juventud que a veces porque no quieren a veces porque los padres a veces son los conscientes porque no sienten la necesidad de ganarse la vida pero cuando uno siente la necesidad tiene ver qué puede hacer pero a veces son jóvenes agarran caminos equivocados yo lo que les digo es que cada quien busque la manera de ganarse la vida honradamente que el trabajo no deshonra aunque sea barrera en las calles no deshonra así es de que cualquier trabajo que se haga no porque se tenga un título uno no puede remendar un zapato o no puede quizás ir a batir mezcla o ir a hacer cualquier otra cosa con un tipo de trabajo que honre a la persona y cuéntenos acerca de su experiencia como sanmarqueño cómo ha visto el desarrollo de san marco zocotepeque a través de los años mire yo conozco san marcos desde que tenía quizás como unos 10 años que como yo no soy nativo de aquí soy de mercedes del municipio de mercedes pero a raíz de la de la guerra del 69 ya me vine a erradicar a san marcos pero san marcos de esa época hasta la fecha ha tenido un desarrollo bastante máxime hoy estos últimos tiempos parece que se ha visto mejor desarrollo viendo la situación de para el caso esta administración municipal parece que se ha interesado más en el pueblo porque si aún veo usted aquí cerca de mi casa están haciendo un trabajo que por muchos años las las corporaciones municipales jamás se han interesado y que eso había sido un trabajo que se hubiera hecho hace muchos años para que el pueblo tuviera otra cara en este sector porque este sector aquí es el más abandonado y es el donde más desaseos del pueblo vienen a dar entonces en esa parte el pueblo te está teniendo un desarrollo mejor y yo felicito al alcalde a la corporación municipal pues porque han tomado a ponerle manos a este sector que por muchos años han sido han sido indiferentes porque en este pueblo con todo el dinero que han invertido hace como unos 30 años que sólo se han dedicado a echarle tierra a las calles con ese dinero el pueblo tuviera otra cara pero parece que las corporaciones anteriores no han pensado con el cerebro sino que sólo pensar en vamos a arreglar y sólo gastar dijeron gasto arreglamos al pueblo arreglamos las calles pero nunca han quedado las calles como como están quedando ahora ciertas calles va y por eso pues el pueblo está tomando una mejor cara aunque la gente sigue igual no 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 no